El tiempo. Hoy la lluvia no me moja. ¿Cómo andas? Le faltó. Hoy el día soy el huracán. ¿Todo bien? Voy zarpado por todo el lugar. ¿Qué tal? No, 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 no los de amigos. Ellos eran amigos, yo era un colado. Está bien. Muy bueno, muy bueno. Claro, yo no era amigo, entre ellos eran amigos. Usted estaba escuchando a Gila en el final. Cabo, fíjese si son amigos o son amigos Son amigos O las otras de Gila Vienen 10.000, 4 enemigos 4 adelante y como 10.000 atrás ¿Cómo se? Totalmente Entonces, yo creo que en esa reunión de jóvenes Yo creo que estaba representado Todo el país Porque había gente de afuera Estaba viviendo en Montevideo De afuera no está bien dicho del interior Eso le iba a decir De afuera estaba en el patio De afuera en la época de la Colonia De afuera de Montevideo Ahí está, que están estudiando aquí Había gente de Montevideo Había gente de Gita Había gente sin plata Había gente La verdad que se podría cubrir bastante Lo que es un grupo de jóvenes Comunes y corrientes ¿En dónde se posicionaba usted? Como los que no tenían un mango Yo sí Sí, está bien ¿No lo quiero saber? Yo para ubicarme Usted me conoce Para ubicar la gente Ahí está Entonces yo estaba de vida Y entonces se empezaron a tirar preguntas Entonces yo ya las voy a tirar acá Las preguntas A ver Pero son preguntas creo que Bastante interesantes No afirman nada Simplemente son preguntas Sí, sí, son preguntas No afirman Si no serían retóricas No, no, no Porque a veces parece Tomá Ahí está Porque a veces ¿Vio cuando dice Está lindo el día? Es una pregunta retórica Está implícita la respuesta Claro No, no, no me voy Acá no voy porque me gusta Parece sentir como que está la respuesta Pero no, son preguntas Les pido que me dejen leerlas Y después si quieren las respondemos A ver, proceda Perfecto Uruguay primero es un país Algo que hablamos todos Uruguay primero y además se dice muchas veces Es un país de campo Acá la parte del agro es fundamental ¿Alguien ha visto en estos Los precandidatos Hablar algo de campo? Sí Después ¿Sí? Sí, vaya que Polvareda levantó El economista viera Ahí está Después, lo más importante Lo que nos da felicidad a todos Lo que nos da dignidad ¿Acaso no es el trabajo? Un buen trabajo, bien remunerado ¿Han escuchado a alguien en estas horas Que hable de medidas concretas Para reactivar el trabajo? ¿Ustedes no sienten que Hablamos todos Que pasa en los gobiernos Y parece que está pintado Como que no pasa No hay grandes transformaciones Salvo que estamos Cada vez un poco peor ¿Ustedes no sienten que Con cada gobierno Parecen incapaz de generar nada? ¿Y que solo esperan Que vengan de afuera Algún empresario sueco Finlandés Japonés A poner plata Y que todo esto sea Transformado Mágicamente? ¿Sabían que junto a Cuba Lo dijeron en estos días En los noticieros En América somos los países De mayor autoeliminación De personas No es por temperatura Ya hace calor Acá hace frío Ese tema está por fuera Uruguay está cerca De tener dos por día Dos suicidios Dos suicidios por día ¿Por qué será? El segundo país En América Latina ¿Sabían que somos Catalogados internacionalmente? Somos catalogados internacionalmente Como un país En dispersión Porque nuestra gente No para de irse Y sin gente No hay país ¿Ustedes sienten Que la gente Que la gente Que ha gobernado Este país Desde el regreso A la democracia Blancos y colorados Se hacen cargo De los errores O las omisiones En estos 20 años? Porque a veces Parece que Parece que fueran Totalmente outsider De la política ¿Ustedes sienten Que el Frente Amplio Por ejemplo Se arrepiente De haber gastado Tanto dinero En estas elecciones Montevillanas Que no le importaron A casi nadie Creo que fueron 76 mil personas A votar ¿A ustedes les parece bien En el mundo de hoy El hombre que representa La esperanza Para muchos Hablo de Tabaré Vázquez ¿No dé entrevistas A los periodistas Ni tampoco permita debates? ¿Hoy? ¿En el mundo de hoy En las democracias actuales? ¿Ustedes no sienten Que una y otra vez La clase política Nos da la espalda Discutiendo cosas menores En vez de hablar Sobre cómo hacer un país Un Uruguay atractivo Estimulante Que vaya para adelante? ¿Ustedes no creen? Pregunto ¿No creen que sería importante Proponer medidas concretas Para que se acaben La cantidad de pobreza Que tenemos Que se acabe la población Que está viviendo Hoy como ratas Buscando la basura Yo vivo en el centro Y por cada despacho De basura Contenedor de basura Hay un tipo Adentro del basurero Como una Como un bicho A mí me molesta Me duele Terriblemente Cada vez que salgo a la calle En cada esquina hay uno Este Y otra cosa Que los pobres O sea Este país está creciendo Por los pobres Hay una infantilización De la pobreza Por el lado De la clase media Se está yendo Y todos sabemos Que la clase rica No es la que Se multiplica La que se multiplica Es los pobres ¿Ustedes en la mesa Opinan Que hoy mayoritariamente El pueblo Sigue creyendo Nuestros políticos? ¿O El pueblo se siente Víctima De un sistema Doloroso Que lo exprime Y si puede Lo expulsa Al exterior Para que mande Remesas Etcétera Por cada voto Nuestro estado Le paga al candidato Si no me equivoco Unos 116 pesos Si uno no quiere Que le den a nadie Ese dinero Solo queda votar Anulado ¿No? Pregunto Y quizás Una cosa buena ¿No?